Hermoso, güey, el verde está mejor, güey Eh, a ver, por lo, a mí en cuanto a los colores y lo, el visual, o sea, lo físico Mmm, por los colores sí me gusta más el lila Uy, va a estar muy difícil escribir con esto, barra pol Que, güey, no, ay, que hermoso es el teclado, güey Vean mi cara, güey, es hermoso, güey Si les digo que es hermoso, es porque es hermoso, güey No tiene sentido este teclado, hermano Es momento, güey, es momento ¿Cuál abro, güey? Espama ahí en el chat ¿Cuál abro? ¿El paquete pequeño o de una abro el paquete grande? Los dos paquetes voy, en los dos paquetes voy a mostrar mi dirección Paquete uno, el chico Paquete dos, el grande ¿Cuál abro primero, güey? Güey, el grande está pesado, eh, sí pesa El pequeño, dos, dos, el grande, güey Big one, el grande Bueno, como me vale madre su opinión voy a abrir el grande El chico, güey, el chico Ah, pero no tengo que enseñar la, la, nada No tengo un cuchillo por aquí Déjenme voy por un cuchillo, güey Préstemelo un cuchillo, chat Préstemelo, güey, préstemelo, güey Ya, papá, ya Trajimos cuchillito, nae Cuchillito 10 de 10, güey Cuchillito 10 de 10 A ver, déjenme, siento que casi no me alcanzan a ver Y nada más se me ve mi playerota Me caga, o sea, no de, de molestarme, sino como de risa Mi playerota Güey, mi cabello A ver, ahí va, chavales ¿Qué color creen que sea este teclado? Adivinen qué color creen que sea Acuérdenme de no enseñar la dirección, güey Acuérdenme de no enseñar la dirección Por cierto, si alguien va a querer este teclado Les aviso desde ya que va a estar utilizado por las grandiosas manos Todopoderosas del cuchillo, bro Del cuchillo, porque pues le tengo que hacer promo al video Al teclado Blanco, blanco, eh, blanco, color gorda, rojo A ver, vamos a hacer votación Votación, chat ¿Qué color creen que sea? Creo que yo ya sé cuál es el teclado que me mandaron ahorita Vamos a poner Pusieron algunos rojos, pusieron algunos blancos Pusieron algunos verde ¿Qué otro color andan poniendo, güey? Color, eh, ¿qué otro? Azul Y la otra opción va a ser rosa A ver, pero es que no, es que rosas no me iban a... Sería como violeta, ¿no? Mejor Azul, verde, blanco, rojo A ver, vamos a ver Adivinen, chavales, tienen dos minutos para adivinar, güey Mmm, como los codos del gorda Güey, se me olvidó poner negro, eh Y ahorita me llega negro, güey Ahorita me llega color gorda Coño, mi gente Un random guión bajo sin guión Bueno, a ver, me llegaron dos paquetes Este y el otro, el otro O sea, que tiene una protección de cojones De cojones O sea, buena protección Bueno, dejen, pongo la cámara un poquito más para abajo Para que se alcance a ver un poquito más este desmadre Mmm, Twitch estúpido ¿Por qué, gente? ¿Por qué, güey? ¿Por qué insultan a la mejor plataforma de streaming? Hola Hola, Cyrano Gracias Bienvenido Una Color de Niki Bro, ahí les va, chavales La caja es de color negra Ah, güey Creo que ya se ve, güey A ver, miren No sé si sea color verde Pero ya tiene cosas verdes Así que, pues No sé si sea verde Miren Llegó un poco lastimado de este lado Pero no se ve mal O sea, así llegó, güey Llegó verguiada la caja Y de este lado, pues Un poquito igual Pero no se ve tan mal O sea, miren Si le hago así como zoom Ahí está Se ve lo madreado ahí Se alcanza a ver, ¿no? Pero pues no afecta nada el teclado Porque pues el teclado Viene bien protegidito, papá Y a ver Vamos a quitar mi teclado Vamos a poner el micrófono Como por aquí A quitar esto Regrese ese puto teclado ¿Por qué, papá? Y ala, güey Es un formato diferente De como me lo trajeron el anterior No sé si se acuerdan De el shadow Cómo venía Pero bueno La cosa es que la caja está bonita Huele obviamente todo a nuevo Está obviamente el instructivo ¿Quién verga va a usar un...? Bueno, yo lo necesité, güey En el pasado Así que mejor me callo Pero vean esto, güey Trae un plástico O sea, vean Si se alcanza a ver este plástico, ¿no? Como plástico raro Si se alcanza a ver No es lo mismo que traía el otro El otro traía como una bolsita Y pues nada más está sobrepuesta O sea, es la tapa así Como tal Ah, y se siente bien suavecita, güey Ay, huele bien rico, güey ¡Wuato! Qué bonito está, cabrón Qué bonito está Creo que nadie le va a atinar Ganó color rojo Nadie le va a atinar, güey Nadie le atinó Ahí les va, güey ¡Uf, güey! Se siente hermoso, güey Y tiene Fs, pendejos Y tiene Fs Sí tiene Fs, güey Vean esto, güey Se siente todavía más premium Que el Shadow X Se siente mucho mejor Que el Shadow X Que si yo levanta tus tenis No, bro Ahí les va Color Tan, 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 tan Tan, 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 tan Azul Con verde, papá ¡Wua, güey! ¡Uy, güey! Y, y A lo mejor no se alcanza a ver Pero este color Es cremita O sea, es color No es color blanco Como el que están viendo Dejen apago tantito El color La luz a esto Es como color más cremita Se siente De mejor calidad Que el Shadow X La neta Si se siente mejor calidad Eh, tiene De este lado No sé qué opciones son ¿Opción para qué? No alcanzo a leer Ah, 2, 2.4G Bluetooth, supongo Y el tipo C Está de este lado El USB Ah, bueno Para conectarlo ¡Fua, güey! Y tiene esta más Esta ruedita Que está de este lado Que esta ruedita Pues lo que hace Es que le pueda subir O bajar el volumen ¿Y no se escucha? A ver No, no se escucha Pero pues igual está bien Güey, a ver Prepárense para el Fucking ASMR, hermano Prepárense para el Mejor fucking ASMR Que van a escuchar En sus putas vidas, hermano No, güey Se siente y se escucha Muchísimo mejor Cabrón Escuchen esto No, güey Este me gustó Mucho más que el Shadow La neta Me gustó Mucho más que el Shadow Está mejor hecho, güey Está chafa Todo ASMR Está más verga Miguel Warrior Todo verga No tienen idea De lo que dicen, güey Cuando tengan un teclado así Güey Full recomendable, güey Me gustó más que el Shadow X La neta Bro Lo utilizo Ya lo utilizo, güey Utilizo este Y está más pesado, eh Si el otro está tan ligero Este está más pesadito Miren, el Shadow Vean la diferencia A pesar de que el Shadow Es 60% Porque no tiene los Fs Si se dan cuenta No tiene los Fs Por lo tanto, pues Se supone que es más chico Pero este que se llama F75 El F75 Está más chiquito A pesar de que tiene los Fs Tampoco tiene el El non-pad Pero tiene El apartado de las flechas Por ejemplo Más compacto de la laptop Más compacto en todo Aquí miren todo el espacio Que hay Por lo menos de que hay una pantallita De que esté esta ruedita De este lado Pero pues En comparación Este teclado es Más compacto Más práctico Y creo que es más eficiente Y se escucha mejor O sea, el tecleo Las teclas del Shadow X Que es este El que yo utilizo Se sienten más flojas Como que regresan De diferente manera Y estas Güey, es más premium Este teclado No sé cuánto cueste Más les vale que cueste Más caro este teclado Pero este teclado Se nota mucho mejor Güey Y los colores son esos Los que ven Como verde con azul Y el color Que para ustedes Podría ser blanco No, es cremita Cremita como muy No sé, muy bonito Güey, le doy un puto 8.5 de 10 Está muy bonito Un 9 8.5 de 10 Al Shadow Ya con el paso del tiempo Y en comparación a este Le doy un 7.5 No es que esté mal A partir de un 6 Ya es recomendable La cosa es que Cuando tienes muchos teclados Que comparar Y tienes muchas partes De donde Este Pues ver y criticar Pues obviamente No es lo mismo Un teclado ordinario Pero bueno Gente, ¿Qué quieren hacer? ¿Juego con este teclado? Llorando de risa Y lo probamos En gameplay O abro el otro Encuérdate, güey Abro otro Gente, ahorita vamos Ahí todo pendejo Quería escribir Con el teclado Con tu cama En tu culo ¿Qué empresa es, güey? Es Epomeika, gente Epomeika Güey, gran, gran, gran empresa Ahí les va, güey Epomeika con agua Garante, cara de gato llorando De risa Garante, cara de gato llorando Güey Güey, qué chingón Que les puedo enseñar esto Porque la neta O sea Miren, para empezar No sé si alcanzan A ver de este lado Bueno, obviamente Como que el material Está mejor hecho Si se dan cuenta aquí Termina lo cremita Y empieza otro material Más fuerte Más sólido Por eso se siente Más premio En este teclado Está mucho mejor hecho Y déjenlo conecto, güey Porque quiero ver Cómo prende Porque no sé si se alcanza A ver Pero de este lado Creo que prende algo Miren, aquí Esta línea que tienen No sé para qué sirva Pero creo que prende algo Así que déjenlo conecto Güey Es un imancito bien buen Güey, jala bien rico Vean Si lo dejo aquí Y lo suelto Es un imán ¿Ya vieron? No, hermano No, es que nosotros Trabajamos con pura marca top Carnal Con pura fucking marca top Carnal Y vamos a verlo En acción Que prende esta madre Que prende esta madre Que prende esta madre Que prende esta madre ¿Quién fue el pendejo Que anda mandando? El boda, güey Coño, güey Like you, moque Like you, moque No prende De risa Cara de gato Llorando De risa Cara de gato Llorando De risa Cara de gato Llorando A la verga A la verga A la verga No, hermano Uy, lo que sí es que Es muy difícil de Llorando de risa De risa Cara de gato Llorando De risa Cara de gato Llorando De risa Está muy bonito Les juro No tiene madre Esto, chat Me gustaría que lo vieran Con los colores Que es O sea, está muy Muy guapo Está jodidamente Guapo Jodidamente Hermoso Chavales Güey 10 de 10 Este teclado Le doy un 9 Le doy un fucking 9 La cosa es que Es muy difícil Acostumbrarse Porque vean Cuando yo quiero Copiar algo Por completo Lo que hago es Shift Más flecha Para arriba Pero aquí el shift Está aquí luego Luego Y la flecha Está aquí luego Luego O sea, es cuestión De que te acostumbres Para Pues es que es muy Compacto este teclado O sea, las personas Que quieran un teclado Muy, muy, muy Compacto No se los recomiendo Se los exijo Que se lo compren O sea, es gran opción Gran opción Demasiado buena opción Demasiado buena opción Gente Está más chido El teclado morado Bueno, hay de gustos Pero si yo les digo Por el material Objetivamente hablando Están de acuerdo Que no se la puedo Chupar a ninguno De los dos teclados Porque los dos son Regalados Y los dos son De la misma marca Así que De por sí Me lo regalen No le voy a chupar La marca Nada más porque me regalen Cosas Así que este teclado Es muy bueno Muy clean Muy hermoso Muy bonito Se escucha precioso Pero esta madre Escuchen la diferencia Hermoso, güey El verde está mejor, güey A ver A mí en cuanto a los colores Y el visual O sea, lo físico Por los colores Sí me gusta más el lila Uy, va a estar muy difícil Escribir con esto Barra Paul Qué, güey No Ay, qué hermoso Es el teclado, güey Vean mi cara, güey Es hermoso, güey Si les digo que es hermoso Es porque es hermoso, güey No tiene sentido Este teclado, hermano Es muy bonito Es muy bonito Muy bonito Muy bonito Me gustó Es que se sienta más premium Güey, Adrián va a querer este, güey Les apuesto a que Adrián va a querer este Porque le tengo que dar uno a Adrián Está el cable Si se dan cuenta y todo Así que bueno Vamos ya a prender un poco la luz Para que se vea mejor Y todo ese pedo Y todo ese pedo, güey Tiempo que no te veía, bro Pues saludos, gente Saludos Miren, entonces vamos a ir por el próximo teclado, güey Bueno, está votando la gente que quiere ir por el próximo teclado Así que yo feliz, güey Yo feliz ¿Por qué eran 100 personas cuando se cortó? Y ahora 64 ¿Por qué esas personas no son pendejas, papá? Coño, güey Coño Bueno, ahí va, güey Voy a abrir ahora el teclado que me voy a quedar Ese indiscutible me lo quedo No hay un porqué del porqué lo regalaría Si tiene esa calidad Que tenga los colores que yo ya sé que tiene Pero si tiene esa calidad Bro, bro, bro Bueno, ahora Aquí está un paquete con tres teclados Por eso está tan grande y por eso pesa mucho Pero déjenlo, abro sin que se vea la dirección Broder Vean esto, güey Esto es calidad No mamadas O sea, nosotros trabajamos con Con la élite de los teclados, güey Con la fucking élite de los teclados Está muy Muy recio esto, güey No, está muy duro, güey No lo quiero como malograr Ah, pues tengo el cuchillo todo, güey ¿Dónde dejé el cuchillo, chat? ¿Quién me lo quitó, cabrón? Ah, aquí está Pues agarra el teclado que acabas de abrir Y le cambias las keys Esto podría ser también, eh Buena idea, güey El uquix, guión bajo dice Atención querido pesillo Es importante ser honesto y transparente con tus espectadores Si debes rangos en el craft Te insto a que lo reconozcas abiertamente Y busques una solución justa para todos La confianza de tu comunidad es invaluable Y ser transparente en situaciones como esta Fortalecerá tu relación con ellos a largo plazo Ahí están los tres teclados Ábrelo en la cama Pablo, ya Adiós Aquí están los tres teclados Vean cuántas Cuántas espumas te dan Cuánto plástico Vean estos ¿Se acuerdan que les dije que en el anterior? Ve, ve, güey, what? 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 ¿Cuántas vueltas te dieron a estos? De guión bajo ese peguión bajo 555 Dice que bueno saber que todo ese pinche plástico Termina en el mar papa Guau, güey, no tiene sentido esto, chas Güey, güey, vean esto Qué fucking emoción Vean esto Creo que este es el que quiero Este es el que me voy a quedar Güey, para nada las esquinas vienen puteadas Ve, esquina uno, bien Esquina dos, bien Esquina tres, bien Esquina cuatro, bien Esquina cinco, bien Bueno, me dio bien Bueno, esta también me dio bien Pero, güey, viene un 95 99% bien Ahora Güey, estas Estas cajitas son para coleccionar Esta es la más puteada, eh Esta sí viene Ah, la más Esta sí viene puteada, gente ¿Ves esto, güey? Esta sí vino puteada, gente No podían venir todas bien, güey A huevo que la que me voy a quedar es la chida, güey A huevo que la que me voy a quedar es la chidita, mi brodercito Gigi, cabrón Eh, qué buen pantalón roto Gracias, amigo Bueno, este creo que va a ser el segundo que voy a abrir Güey Esta caja está Vean esto Vean esto Esta caja está hermosa Y se siente O sea, la textura de la caja Se siente mucho más bonita Y creo que se abre de diferente manera Sí, güey Se abre de diferente manera Vean esto, güey Vamos a abrirlo O sea, no se abre como las otras de que le jala O sea, de que tiene tapa y la haces hacia arriba No, esta creo que Sí, es así de tapa Y la alza Y se quita, la pones Bro Este lo voy a Este va a ser el penúltimo Porque ya sé cuál es Y está muy bonito Está muy bonito Güey Demasiado bonito Está broken Vamos a abrir este entonces Este que es de la caja puteada Que este es el Ajax No sé qué, no sé qué, güey Porque viene, creo que en japonés Ajax Nakodek O sea, para los nakos, bro O sea, para Miguel, bro O sea, para el chat, güey Para el chat, güey Bueno, vamos a abrir Vean nada más los teclados que tengo aquí Vean el desmadre que tengo aquí El Shadow E El 75 Que era F75 Y el HyperX HyperX lo voy a dejar hasta por acá La bolsita la voy a dejar aquí Acá Y ya, güey Ahora sí Vamos a abrir el Ayan Ajax O como le quieran decir, güey Como le quieran decir, güey A ver, ahí va Uy, cabrón Viene más o menos con la misma presentación que el otro Con la tapita Que la vamos a dejar de este lado La bolsita típica Que también lo vamos a dejar de Pero este viene con más protección Y no viene con la parte de atrás ¿Se acuerdan que en la parte de atrás había los cables? Tanto en el Shadow como en el otro Pues en este no Y la bolsita de este Huele todo a nuevo O sea, todo está full nuevo Y vean el color, güey O sea, igual no los van a ver muy bien Pero el color es Lila con azul Lila con azul, güey No, creo que tampoco se ve muy bien Pero, a ver, vamos a escuchar Cómo es el tecleo, güey El tecleo No sé los dos que ¿Cómo se llama? ¿Qué switches tengan? Ay, cabrón Las patitas están muy difíciles de poner Y mira, la USB-C la trae ya Para el Bluetooth y todo ese pedo Ah, y la ruedita es diferente Esta ruedita así se siente Cuando le das vueltas Así se siente como un engranaje Como tuc, 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 tuc Y la otra no La del F75 Escuchemos, gente Güey, se escucha bien perro, cabrón Se escucha bien perro, gente Hermoso, güey Fua, güey ASMR gratis, güey Mejor está mi teclado, güey Está bonito Pero en la Creo que es el más flojo en cuanto a calidad Está chico Tiene los Fs Punto a su favor Tiene los Fs 80% pero reducido Porque las teclas de Estas, parte de las flechitas Las tiene aquí Tiene una mini pantallita Tiene una ruedita O sea, está bien En distribución creo que es de los mejorcitos Porque tiene el espacio entre el shift Y las flechas No está tan mal El color está bonito Digamos que Le voy a dar Igual que al Shadow, güey O sea, si se dan cuenta Son relativamente Parecidos El Este es más rosa Este lil es más rosa Y este lil es más azul No se alcanza a ver en El color de la cámara Pero a ver si hago Un life hack De poner mi celular Ah, no Miren esto, güey En definitiva Güey, en definitiva se ve Puta No, ahora no se va a ver, güey Puta, güey No, no se va a ver Pero si se ve Los colores diferentes Bueno, créanme, güey ¿Por dónde podría subir esta foto Para que la vean? ¿En dónde subo la foto Para que la vean, amigos? Güey, está muy perro Y vean, de este lado Tenemos ahora A ver, de este lado Voy a El Shadow De este lado Está esta madre Y esta está acá Y así van más o menos Así van más o menos ¿Cómo ven, chat? ¿Diez de diez o no, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay Están muy perros Fuck Fuck Review de mi teclado Dice Apartame uno, güey Babro En definitiva El verde es el que más me gusta El verde está mucho mejor hecho No, no, no No tiene comparación Lo dejo de este lado Y ahora Voy a Ver el Este es el que yo Definitivamente me voy a quedar Le dan un 5 de 10 Yo le doy un 7 de 10 A el anterior A este le doy un 7 de 10 Está bueno Cumple con todo Recomendable Sí, 7.5 Es muy recomendable La cosa es que Ya los estoy comparando Con gamas altas Como El F75 Como el Shadow X Que Se puede ir con el Shadow X Yo los califico igual Incluso está mejor Porque el Shadow X Tiene menos colores Tiene menos opciones No tiene los F Y creo que se siente un poco peor Pero Pues ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Está bien Está bien Le doy un 7.5 Y al Shadow Shadow le doy un 7.5 Y a este le doy un 8 Y al otro le doy un 9 Al verde le doy un 9 Ahora A este teclado Por el simple color Que es el más grande De todos creo Pero por el simple color Le voy a dar un No sé güey Un No güey Quiero llorar güey Está muy bonito Este teclado es muy bonito Le voy a dar un 9.5 Nada más por el color Lo único que En lo que puede fallar Y creo que va a fallar Este teclado que voy a abrir Es En Los switches Creo que no se va a escuchar tan bonito Pero De que se va a escuchar chido Pues Puta madre Tire Güey Tire mis audífonos Bueno de que se va a escuchar chido Se va a escuchar chido A ver Ahora Lo abrimos juntos Güey Guzmangstra 456 Quiero quedar La diferencia del tamaño del teclado Perdón por interrumpirte Pero te quiero preguntar ¿Cuál hora va a ir a Jans Para que visite mi isla Que estoy construyendo Una satélite Güey Coño güey Vean Y también No Y este se siente mucho más Güey Esta madre se siente más bonita Que todas Se los juro No No güey No güey No güey No güey No ¿Cuáles son todos los teclados? Me interesó el primero que abriste Que tiene las F1 Claramente el mío güey Es el F75 Dejen voy a dejar Esto aquí Güey Güey Vean esto chat Hermano 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 Ve esto güey Calidad a full Calidad a fucking full güey Cafecito Hermoso Precioso A ver No se siente tan premium Los switches no son los mejores del mundo Sabía que iba a fallar en eso Pero El color Si los switches creo que de todos son el que tiene peores No se escucha tan lindo Alcancen a escuchar Ah y aquí por ejemplo en la ruidita Es el único Es el más lindo A mi punto de vista Es el único que te da esto de que dice play Que dice subir música Bajar música Mutear música Y si se alcanzan a dar cuenta Se escucha cuando giro Miren escuchen Güey que hermoso Eh no se siente tan premium la neta Definitivamente Güey el de calle es el verde güey El verde es el que se siente más bonito El verde es el que si se siente Güey el verde está cabrón eh Pero creo que el azul les va a ganar Que es el último El último es azul Pero este me lo voy a quedar yo güey Este es hermoso Es muy retro Me gusta lo retro Need more space Miren Las letras muy diferentes Por ejemplo Las voy a comparar con el El lila este por ejemplo Vean las letras de lila Ok las típicas normales Y este tiene otras O sea si se alcanzan a dar cuenta Si tiene otro tipo de tipografía Más grande y más marcada Más legible Mejor Está bonito Está muy bonito Bueno a mi Güey yo que les puedo decir chat Me encantó güey Porque es pa miguel brother Porque es pa miguel Para ciego güey Para anciano güey Eso si güey Eso si Por lo mismo de que es muy retro Backspace O sea Dense cuenta de cómo O sea Backspace Enter Como que Eso es La flechita güey Todo eso lo hace ver muy Como retro futurista ¿Me explico? Press to confirm Shift El control El este hacia la derecha Corriendo Hacia la izquierda Subir el brillo Bajar el brillo Muy bonito De este lado Que otros detalles tienen Lo del shift Lo del tab Caps ¿Qué dicen caps? Dice press to look caps Y lo del espacio Que dice Need more space Y ya ¿Aquí qué dice? No alcanzo a ver qué dice A ver Leanlo ustedes güey No se alcanza a ver qué dice A ver qué dice Dice 2.4GHZ AF Que no sé qué significa eso Pero está muy bonito Retro pero moderno Ajá Como un futurista raro Y ahora El último chat ¿Preparados para el último teclado güey? ¿Preparados? Puede ser que sea El que O el que más les guste O el que menos les guste Se va a ver dividido aquí el chat O el que más les guste O el que menos les guste ¿Preparados? ¿Si no? Ni pedo Ahí está mi gente Este El Hi75 Leobo Epo Maker La best Fucking marca güey La bestia de los teclados güey La bestia de los fucking teclados Ha hablado Epo Maker hermano Epo fucking maker Dejen dejo este teclado Ahora por acá Y ya Al último le voy a tomar foto A todos los teclados Para que vean el desmadre que tengo Que ustedes no se dan cuenta Del desmadre que tengo eh Pero miren Ya sé qué voy a hacer Voy a poner La cámara de la C920 Aquí Y la voy a Ay güey No sé qué moví La C920 aquí Y la voy a Creo que en este lado No sé Alcanzo a ver algo Relevante Creo que No Si se ve horrible Por ahí güey Para que vean mi jeta Es hermoso güey Es hermoso Todo este desmadre Que estoy haciendo Que ni siquiera sé Por qué lo estoy haciendo Chat Pero bueno Ah bueno miren Lo que podría hacer Es lo siguiente Para que vean mi jeta güey Que brú Ah pero Tengo que hacerla más Para tipo ahí Ahí está chat Recordad que el sorteo Es solo para México Ese güey Bueno Vamos a ver ahora El mejor teclado de todos ¿Cuánto le dan de calificación Al café güey? Al café ¿Cuánto le dan de calificación? Yo le doy En general Objetivamente Le doy un 8 punto Un 9 Un 9 Por el color No es el Les digo En calidad O sea en cuanto a lo premium No es el mejor En cuanto a switches No es el mejor Pero me gusta mucho el color Me gusta mucho el diseño Me gusta mucho como está Repartido todo Se ve más un teclado normal Tiene los F Es grande A mi no me preocupa Que un teclado sea grande o chico Tiene lo de Bien marcado Lo del volumen Le doy un 9 Sólido 9 Para mi A mi punto de vista Tampoco me gusta Que los teclados No sean tan ruidosos Ya he tenido un teclado ruidoso Y la neta Se desacostumbran Ahora Este teclado La caja Les juro güey La caja No tiene madre O sea Tiene una caja Muy Muy premium Vean esto O sea Igual no lo alcanzan a ver chido Pero Güey Parece que se compraron Una caja de Lego Se ve muy bonita Muy bonita Ah El RGB No hemos visto De los que ha abierto El RGB Ahorita Este también Creo que me lo voy a quedar Yo güey Es muy 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 bonito Tiene la típica Caja El típico plástico Este Y vean Todavía tiene Un protector Güey No tiene sentido Chat Les juro Este teclado Este hermoso Inviten unas galletas Va mi bro Lo que si es que Viene roto De este lado La cajita Si se alcanza a ver Viene como roto Único punto negativo Güey Si vieron Viene roto Pero Meh Meh Nadie la va O sea Si tu sacas esto Ya no lo vas a guardar nunca Huevos cabrón Es el más pesado Chat Es el más pesado Güey Pesa un huevo Cabrón Que es esto Leobo Para ponérselo al teclado Todavía lo puedes personalizar más Que es esto Güey No mames Dejen Dejo el teclado aquí Está muy pesado O sea Ha de ser de todos El que Bueno Obvio El que pesa más Es muy lógico Que sea el que pesa más Pero por qué No lo sé Pesa mucho Y de este lado Tenemos aquí como el logo Del teclado Pero no sé por qué No se puede sacar Ah No mames Que es esto Ah pues supongo que El cable No A ver déjenlo Abro Es que no lo podía sacar fácilmente Si el Bro Bro Tiene keycaps Y tiene para sacar las keycaps Pero tiene este cable Güey No güey Este se va a ganar el 10 de 10 De calle este se va a ganar el 10 de 10 Es muy bonito Es de plástico güey No te creas La cuerda Muy premium No la he tocado Déjenla toco Les voy a decir Qué tan premium del 1 al 10 se siente A ver Si se siente como un Como si compraras unos airpods Airpods Cabrón Qué pesado está güey ¿Por qué pesa tanto? Me gustaría traer una báscula para pe... No No güey No güey No güey No güey Vean esto güey Es azulito Parece plastilín este teclado Está hermoso No sé A ver déjenle Le echo luz a esto Ni así Pero miren Más o menos así Que agarre la luz del... Es que pinche cámara fea güey Donen para que me compre una cámara Porfa Está muy lindo Güey Y de calidad Le gana a todos cabrón Le gana a todos Verga güey Los detalles Escuchen ¿Saben por qué le gana calidad a todos? Porque no es plástico güey Es metal Es como tipo aluminio No 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 tiene sentido ¿No tiene patitas? Punto negativo Yo uso todos los teclados con patitas Ahora Escuchemos el ASMR No No Güey Es que justo güey Parece nubes Parece que estás tocando Porque miren A ver No sé qué tanto se aprecia Vean Voy a agarrar tantito la cámara No sé qué tanto se aprecia Pero Si se dan cuenta Este teclado Tiene un poco redondeada La tecla Este teclado Tiene un poco cuadrada La tecla O sea Las esquinas de las teclas Las tiene un poco cuadradas Este Las tiene Muy circunstancias Pero hace una diferencia Muy cabrona Porque cuando tú pasas De una tecla a otra Sientes suavidad No sientes Como un filo Por estar cuadrada La tecla Me explico Sientes nubes Y escuchas nubes Güey No tiene sentido Cabrón Y Y vean los detallitos Güey El de El suprimir El de El de El de El yogurt Que según aparece para Suprimir Bueno para ¿Cómo se llama? El backspace Este no sé qué sea Supongo que es El de Milk Es el enter Es como un teclado Muy para Chico Para niño Chico Tiene los F's Tiene aquí como un logo De un astronauta Que la neta está perro No sé si se alcanza a ver Ah miren ahí Alumbró mejor No 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 tiene madre Güey Le daría un 10 Pero no sé si es el teclado Perfecto O sea le doy un 9.5 Por el tema de Que no tiene patitas 9.5 por el tema de Que no tiene patitas También tiene lo de subir Y bajar el volumen Y también se escucha Miren También se escucha Ay güey Está muy pesado Se escucha más hermoso ¿Sortearás alguno? Para los que sean nuevos Ya voy a sortear uno amigos Lo más seguro es que vaya a sortear este Bueno no de hecho Mentira Les iba a sortear el El que tengo en uso Güey Les iba a sortear el que tengo en uso Así que Pues ese Pues ese güey Eh Switches de ese azulito No sé A ver Güey Neta Todo La presentación La El color Los switches Jalan a que traiga una báscula Neta güey La báscula Va a ser la diferencia Eh El que ya está todo madreado Sí bro Ese mero papá No güey Fascinado Fascinado güey Fascinado con todos los fucking teclados Hermano Hermano Cayó la ley Está rodeada En tu casa Muy 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 hermosos Todos los teclados güey Los voy a poner juntitos Tengo seis teclados aquí cabrón Alguien me explica Por qué tengo seis teclados aquí Lo voy a subir a Instagram Esta foto chat Váyanme siguiendo a Instagram güey Váyanme siguiendo a Instagram güey Y la oveja negra como siempre El fucking HyperX No mames No mames hermano No lo alcanzan a ver ustedes Pero vean por ejemplo Ahí Ahí están los seis güey Los seis teclados ¿Cuánto le dan al azul? Al último que vimos ¿Cuánto le dan? Yo le doy el 9.5 güey O diez Si me aceptan dar diez Doy diez güey Siete Uno de diez 9.5 Está hermoso No hay otras palabras para describirlo ¿Cuánto le dan al azul? No hay otra palabra para describirlo ¿Cuánto le dan al azul? ¿Cuánto le dan al azul? ¿Cuánto le dan al azul?